hola amigos quería contarles una investigación que están realizando paleontólogos de uruguay que están estudiando el oído interno de gliptodontes y pampateridos para conocer sobre su árbol genealógico han encontrado que probablemente estamos representando mal a estos mamíferos gigantes que vivieron hasta hace unos 12.000 años en una camilla en el tomógrafo del sanatorio mautone descansa un paciente bastante añoso de hecho le saca varios miles de años a cualquier otro que haya pasado por ahí y es que está esperando un baño de rayos x el cráneo fósil de un gliptodonte duedicurus clavicaudatus un mamífero que era como una mulita pero del tamaño de un fiat 600 y que se extinguió hace unos 12.000 años el tomógrafo no lo puede ver porque sobre la camilla retráctil solamente descansa el fósil de parte de su cabeza pero estos gliptodontes además tenían una cola que terminaba en un estuche óseo con puntas lo que le daba el aspecto de una masa medieval el paleontólogo sebastián tambuso acomoda con delicadeza el fósil del gliptodonte y le echa una última mirada confía en que el tomógrafo lo ayudará a tener información sobre el laberinto óseo del oído interno de este enorme animal y con esta información poder lograr algo fantástico hacer que en lugar de oír un oído hable el resultado de estas tomografías de cráneos realizadas en uruguay sumadas a las de investigadores que colaboraron desde brasil y dinamarca fue la reciente publicación de un artículo científico la anatomía del oído interno de gliptodontes y pampatéridos el artículo hace dos grandes contribuciones al estudio de la megafauna es decir de los grandes mamíferos que vivieron en américa como gliptodontes perezosos gigantes mastodontes tigres dientes de sable osos de cara corta macroquenias y otros que se extinguieron prácticamente al mismo tiempo hace unos 10.000 años por un lado destaca la importancia de la observación de los oídos internos preservados en los fósiles como una herramienta útil para establecer parentescos entre algunos grupos de animales y para aportar información sobre algunos de sus hábitos por otro lado ya más particular invita a repensar la forma en que representamos a los gliptodontes así es en el trabajo de estos paleontólogos tambuso varela y fariña en colaboración con sus colegas flavio gois jorge moura y quiara vila literalmente les baja la cabeza a estos mamíferos acorazados lejos de tener la cabeza erguida los gliptodontes tendrían su frente apuntando hacia el suelo para cualquiera que busca conocer cómo eran y cómo vivían los animales que ya no están entre nosotros se trata de un aporte sensacional acceder a los oídos internos de los cráneos fósiles no es una tarea sencilla más si uno no quiere romper el delicado material el avance de la tecnología para obtener imágenes ha permitido observar el interior de los fósiles sin dañarlos y si se quiere esto de andar haciéndoles preguntas a los oídos internos de los cráneos fósiles mediante tomografías es consecuencia del trabajo que tambuso lleva adelante desde hace bastante tiempo como trabajo final de la licenciatura cuenta el investigador me dediqué a hacer la reconstrucción y la descripción del cerebro de un gliptodonte del género gliptodon a partir de unas tomografías que richard farinha había hecho en el año 2004 y para su maestría amplió esta línea tomografiando a otros dos grandes géneros de gliptodontes doedicurus y panoctus además de un género de mamífero acorazado pampaterium que algunos clasifican con los gliptodontes y otros con un grupo más antiguo representado hoy en día por los armadillos actuales o dasipódidos como los gliptodontes y pampaterios pertenecen al orden de los cingulados cuyos únicos representantes vivos son las mulitas y armadillos que a su vez se agrupan en el super orden de los cenartros que comparten con los perezosos gigantes del pasado y osos hormigueros y perezosos de la actualidad tambuso también escaneó cráneos de perezosos gigantes entonces hice una descripción general de la anatomía del cerebro de los cenartros fósiles las tomografías estaban hechas luego de mirar el cerebro los paleontólogos se enfocaron en el oído interno cuyo laberinto óseo se ve con claridad en las imágenes 3d y del que puede obtenerse un molde con detalles anatómicos relevantes fue una idea que siempre tuve porque el oído interno es una estructura muy interesante tanto para analizar temas relacionados con la locomoción como hábitos de los animales dijo tambuso también es una estructura bastante conservada que presenta algunos caracteres que pueden permitir realizar análisis filogenéticos para ver si determinados géneros están más emparentados entre sí el tema de los parentescos es importante para conocer la historia de la vida del planeta el problema es que con los gliptodontes los pampaterios y los armadillos hay una escuela de sistemática muy grande a partir de las características de sus corazas ya que las placas de las corazas son fósiles que se encuentran con mayor frecuencia que otras partes del cuerpo y cuál sería el problema de establecer especies a partir de placas de corazas bueno esto hace que haya un montón de especies denominadas en base a placas pero de las que no se sabe nada del cráneo ni del poscráneo del animal se ha visto que muchas especies fósiles de gliptodontes tienen una variabilidad enorme en la coraza entonces lo que antiguamente eran tres o cuatro especies de gliptodontes del género gliptodon ahora se sostienen que en realidad era una sola pero extraer adn de restos fósiles de varias decenas de miles de años no es tarea sencilla por eso cuando vas a los fósiles la morfología seguía siendo lo único disponible el adn no perdona estudios recientes indican que los gigantescos gliptodontes estarían más relacionados con la rama de los cenartros singulados que luego desembocó en los pequeños armadillos conocidos como pichis ciegos y no con los dasipódidos que hoy son representados por mulitas y tatúes todo lo que conocíamos antes basado en la morfología indicaba otras relaciones filogenéticas los caracteres morfológicos que se estaban usando y que daban otras relaciones de parentesco serían casos de bueno caracteres adquiridos por distintas especies de forma independiente ya sea por convergencia evolutiva por distintos procesos pero ahí es donde el oído puede hacer una contribución si el oído es una estructura más conservada en teoría podrían encontrarse muchos más caracteres homólogos es decir relacionados evolutivamente por lo que podrían llegar a obtenerse relaciones filogenéticas mucho más fiables en el artículo publicado relatan que reconstruyeron el laberinto óseo del oído interno de cuatro gliptodontes las especies gigantes del pleistoceno gliptodon reticulatus doedicurus clavicaudatus panoctus tuberculatus y el más pequeño que es del mioceno tardío seudo o ploporus absolutus así como del pampaterio del pleistoceno holmesina mediante tomografías computadas y software 3d cuanto más animales tengamos escaneados mejor vamos a poder ver si por ejemplo todas las especies del género gliptodon comparten las mismas características de los canales auditivos esta es una primera aproximación en la que vemos algunos resultados pero hacen falta más datos en el artículo también se señala que han estudiado que la morfología de los canales semicirculares del oído interno está estrechamente asociada con el comportamiento locomotor particularmente la detección de la velocidad angular de la cabeza la estabilización de la mirada durante la locomoción y la coordinación de los movimientos corporales bien se trataría de animales medianamente lentos quizás no extra lentos como los perezosos actuales pero con un nivel de actividad similar o un poco menor que los armadillos actuales también observamos cierto grado de diferencia entre el pampaterio y los gliptodontes el pampaterio tendría cierto grado de agilidad un poco mayor más similar a la de un tatu carreta de nuestros días además el artículo habla del ángulo de canal lateral semicircular en relación con el plano de la base del cráneo teniendo en cuenta estos datos los gliptodontes y pampaterios habrían mantenido una postura de cabeza con la nariz bien hacia abajo pero en todos los dibujos y representaciones que se ven de gliptodontes incluidas las reconstrucciones que están en los museos tienen la cabeza erguida con el cuello horizontal lo que encontraron obligaría a cambiar la forma en que representamos a estos animales la nueva postura sugerida por estos paleontólogos tiene sentido en cuanto a proteger la cabeza porque los gliptodontes tienen un escudo cefálico que los protege ante cualquier depredador y si era un bicho pastador también tiene sentido porque eran animales que no hacían muchas más cosas que estar comiendo pasto todo el día entonces probablemente lo que estuvieran haciendo todo el día era estar con la cabeza para abajo comiendo habría que modificar los dibujos prueba de esto son las imágenes de doedicurus que estamos viendo ahora que estaban en la nota original que salió en el diario la diaria ciencia de uruguay bueno amigos espero que les haya gustado esta información este artículo que les traigo hoy sobre la nueva postura que debido a esta investigación sobre el oído de gliptodontes y pampaterios ahora sabemos que tenían una mirada más baja que lo que anteriormente se creía si les gustó la información los espero otro día hasta luego